Desde que te vi, te reconocí Estaba con las amigas Me dijo que sí Vámonos de aquí Yo estoy sativa Le dije en el sí Dentro del Audi Y me pedía más, más, más Encima de mí Siempre dice sí Que no pare que siga Hoy te voy a comer Y no voy a parar Voy a hacerte mía, baby En el medio del mar Y como Colón Te voy a conquistar Y si tú tienes miedo Te lo voy a quitar Me tienes bellaco Me encanta como tú me modelas con los tacos Siempre yo te pienso, a tu nombre me mato Yo soy tu cliché Lo dice tu zodiaco A esta baby le gusta Como la maltrato Tu cara me mata Te la voy a echar en la cara Muévete como si un ferrán derrapara Te doy a la buena y a la mala Tu cara me mata Te la voy a echar en la cara Muévete como si un ferrán derrapara Te doy a la buena y a la mala Te domería de los pies a la cabeza Porque tú eres diosa Siempre que nos vemos en la noche Lleva colonia de rosa Te toco en el cuello Te muestro Los res que a tu piel Se pone granosa Mis manos bajando por ese mago Baby te pones nerviosa Perreando en el party Tú me sonreíste Firme tu contrato Por ti yo me dejaría pisar Toda la retro cuatro Baby lo que yo quiero contigo No es algo de un rato Papi yo contigo quiero chingar Flow como los gatos Pasando mi lengua Seca de tu ombligo Mientras tus piernas tiemblan Tú gritas mi apellido Me dices papi lento Te vienes y yo sigo Empezamos en la cama Y terminamos en el pasillo En un segundo Te venías A las dos de la madrugada En el tercero Y tú seguías En cuatro me gritabas A las cinco Tú me decías Que a las seis No terminara Yo te escupía Toda la cara Yo te escupía Toda la cara Desde que te vi Te reconocí Estaba con las amigas Me dijo que sí Vámonos de aquí Yo estoy sativa Le dije en el sí Dentro del Audi Y me pedía Más, más, más Encima de mí Siempre dices sí Que no pare que siga Que no pare que siga No Iceed Más, más, más Sí Entonces